¿Qué es la vigencia con el hecho de que somos un país dependiente? ¿Qué es la vigencia con el hecho de que somos un país dependiente? Al mismo tiempo, en los últimos 40 años, esa dependencia se ha profundizado en grado extremo, con la presencia directa de monopolios extranjeros que controlan la mayor parte de las ramas productivas de nuestra nación, nuestros recursos naturales, el petróleo, la minería, la comercialización de la soja, etc. Incluso enormes porciones de tierra. Y a la vez, eso en el plano económico, pero eso tiene consecuencias políticas, tienen un peso social y político indudable con el concurso y el aval de las clases dominantes nativas y sus personeros en el aparato estatal a través de los distintos gobiernos. que ahora nos plantean profundizar esa dependencia, planteando como solución que vengan más capitales extranjeros para convertirnos en un país más tributario que antes, porque tributan al exterior todo el tiempo riquezas bajo la forma de intereses de la deuda, bajo la forma de superganancias monopólicas, bajo la forma de materia prima y alimentos. Entonces, esa es la vigencia de la necesidad de la lucha por la independencia. Por eso mismo, por esos factores internos, es que nuestra soberanía nacional sobre nuestro territorio se ve muy retaseada, muy restringida, por la ocupación militar de los ingleses en las marinas, que ha puesto una base de la OTAN, que proyecta sus intereses y los de sus aliados al mar argentino, a la Antártida Argentina, por la base saletilital china que se instaló con el anterior gobierno y que se ha ratificado que hay una alianza estratégica con esa potencia que está compitiendo en los mercados mundiales con Estados Unidos y que está administrada por el Ministerio de Guerra de China y que puede ser usada también. Bueno, el presidente actual ha visitado la estancia de Joe Lewis, ciudadano británico, que no se puede llegar al lago escondido en nuestra cordillera porque usurpa esa costa del lado de modo ilegal. Han luchado mucho los rionegrinos, los chubutenses contra esta desocupación y tiene a su vez un aeropuerto en la costa del Atlántico, avalado, permitido por el anterior gobierno y que evidentemente va a seguir ahora porque es íntimo amigo del presidente Macri, que puede ser que se organizan viajes a Malvinas desde ese aeropuerto, es decir, que nos pueden dividir el país en dos, en un mundo que no es como nos lo presentan, un mundo global de oportunidades, sino un mundo de potencias imperialistas, de desigualdad, de guerras, es decir, un mundo muy peligroso. Por eso mismo, para que nuestros recursos vuelvan a ser nuestros y para que nuestro territorio no se convierta en pasto de la disputa y de la guerra, como tantos otros territorios de otros países y pueblos pobres, es que tenemos que unirnos, enfrentar este rumbo en una lucha que es contra el imperialismo y por una segunda y definitiva independencia. Ahí viene la gran enseñanza del 9 de julio de 1816, en circunstancias tremendamente adversas, como las de la restauración absolutista en Europa, como la de Fernando VII mandando tropas que hicieron bolsa la revolución en México, en Venezuela, en Chile, cuando quedaba solo un territorio libre, que era este y el del Paraguay de Francia y la banda oriental de Artigas luchando contra los portugueses, cuando las circunstancias de las tropas realistas habían terminado en el fusilamiento del guerrillero Camargo en Sintis, que en septiembre ejecutarían a Padilla el marido de Juana Zurduy, tratarían de desarticular esas guerrillas tan heroicas de los pueblos campesinos del Alto Perú contra los realistas. En esas circunstancias se declaró la independencia, no porque había circunstancias favorables, sino al revés. Ellos se plantaron y transformaron las circunstancias y aunque parecía que venía todo en contra, a la larga triunfaron. Esa es la dialéctica de la historia. La historia no es solo estar terminada por circunstancias ajenas a nosotros. Están las circunstancias que hay que tomar muy en cuenta, que hay que estudiarlas, que hay que tomarlas en consideraciones para ver cómo se lucha y está lo que nosotros hacemos con ellas. Nosotros, las personas y las grandes masas populares, que hoy ya no son los campesinos de aquella época, son los campesinos actuales, los pueblos originarios actuales y la clase obrera de nuestro país y las grandes mayorías populares interesadas en una nueva independencia, porque la dependencia profundizada actual es la causa de toda la pobreza, de todas las desigualdades y de las restricciones a la libertad y de las políticas represivas que se implementan para frenar la lucha del pueblo. Bueno, el contexto es que formamos parte de un movimiento que se llama Movimiento por la Segunda y Definitiva Independencia, que existe en todo el país, que agrupa a distintas personalidades, dirigentes sociales, políticos, culturales, también agrupa a partidos políticos, como el Partido del Trabajo y del Pueblo, Unidad Popular, Emancipación Sur, también agrupa movimientos sociales, a trabajadores de la ciencia y la cultura, y que en Tucumán nos han convocado los organizadores, la licenciada Josefina Racedo, Walter Díaz de Adyunto y la CTA Autónoma, Vicente Ruiz del Sindicato Municipal de Aguilares, para dar esta charla, para ir preparando la movida que, en los festejos del 9 de julio, el 7, pongan, hagan visible este reclamo, esta orientación de la lucha por una segunda independencia, en una marcha que muestre en las calles de Tucumán y reviva aquella participación popular en aquellas luchas y muestre que estamos visibles y que queremos otro camino, y eso va a culminar en la Plaza San Martín, después con un festival y otras actividades. Convocamos a todos los patriotas, sin distinción de banderías políticas, de los distintos credos, de las distintas tracciones, que vengan y participen y den su aporte.